Venir a Colón y cuando decían que el objetivo era primero clasificar a una Copa Internacional, se logró, después jugamos hasta octavo de final y se logró, ahora una final y estamos un pasito, el otro escalón y estamos capacitados, creo que lo podemos hacer. Seis meses atrás no lo pensaba, no lo imaginaba y el fútbol me pone en este momento, en este sector y nada más que agradecerle a toda la gente que me apoyó, sobre todo a mi familia que por ahí he pasado muchos malos momentos pero me quedo con estos buenos momentos, buenos recuerdos y que nos sigan apoyando y a la gente que no va al estadio, que lo mire deportivo es porque van a ver de la previa hasta el encuentro y post partido también.